Luna, ¿vos a quién preferís? ¿A Simón o a Mateo? ¿Tu chico o tu mejor amigo? Luna, ¿entonces quién querés que gane? ¿Mateo o Simón? Jam. Jam es increíble, ¿lo has visto? Es que en serio es muy buena. No, pero esa no era la pregunta, Luna. ¿No? Mira, lo que pasa es que hay muchos que son muy buenos. Hasta tú estás. Entonces, a mí me gustaría que ganaran todos, ¿no? Claro, pero entre ellos dos, ¿a quién preferís? Luna, vení conmigo. Te quiero mostrar algo de la canción. Pero para Mateo, estamos en una entrevista y ¿no te interesa saber si te prefieras vos antes que a Simón o al revés? No, no me interesa. No hace falta. ¿Vamos? Luna, no terminamos la entrevista. Perdón. Bye. ¿Por qué nadie me contesta las preguntas? ¿Vos también te vas a ir? Sí, no. Te estás yendo. Bueno.